hola a todos soy Javi y aunque soy escritora de sabores no soy buena cocinando soy un fraude completo los estaba engañando todo este tiempo y decidí hacer una receta muy simple que había hecho antes de un modo nuevo arroz en el microondas si este va a ser mi compañero vamos a ver si resulta y si yo que no sé nada nada en la vida puedo hacer algo tan simple como un arroz de una manera esperamos que sea más rápida y fácil si esto resulta adiós olla lo primero que necesitamos es un contenedor apto para microondas vamos a poner en este contenedor los mismos ingredientes de siempre que todos conocemos todos los conocemos una taza de arroz y dos tazas de agua y ahora tenemos que poner nuestro arroz en el microondas 10 minutos 9 10 no se son 11 ahora que lo pienso la receta no es tan corta como dicen apurate ¿qué puedo hacer por mientras? ¿verdad el arroz? vamos a ver como quedó según la receta ahora debería tener unos agujeros veo agua no sé si ustedes alcanzan a ver los agujeros ¿dónde está el agujero? no están los agujeros no nos resultó la primera pero el arroz decía que si no resultaba es cosa de ponerlo un minuto más bueno aquí veamos si está bien los agujeros no así que otro minuto más esperamos que sea el último ojo esperate que quiero estornudar no 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 vino vamos a ver como quedó el arroz parece que aquí se anduvo mojando se tienen que poner nuevamente 4 minutos en el microondas esta vez tapándolo aunque no sé para qué lo voy a tapar si ya quedó todo mojado igual abajo y también es importante hacerle un par de hoyitos para que salga el vapor un poquito más ahí está y ahora lo volvemos a poner y nuevamente a esperar el arroz veamos como pueden ver está muy caliente y por fin por fin luego de mil intentos se ven los famosos agujeros en el arroz los puedo ver hasta sin mi lupa este es el momento de la verdad vamos a probar nuestro arroz de microondas un poco aguado y ver si vale la pena hacerlo a pesar del agua no está tan mal está como medio pegado podría hacer un ladrillo con este arroz y tirárselo a alguien y esa persona moriría pero lo más importante siempre es el sabor quedó bastante desagrido con respecto a la textura yo creo que ahí está el problema porque a pesar de ser así de grumoso cuando lo comas no aparte que todavía es tan duro es como lo peor de dos mundos así que si tuviera que elegir prefiero el de olla ahora me arrepiento de haberla agotado querida olla vamos juntos a preparar un delicioso arroz en olla si si